Si estás molesta conmigo, síguelo, síguelo, síguelo Yo no sé qué tú quieres, pero lo que quiero yo es que no seas tan celosa Solo porque tengo amigas, de máximo tipo mami, tú a mí me serás, serás, serás Así que síguelo, síguelo, síguelo Si quieres irte, síguelo Dame diez vueltas y síguelo Total, mañana volverás Y te arrepentirás Tú, olvídalo Lo nuestro entero, olvídalo Total, mañana volverás Y te arrepentirás Esa mujer es tremenda Cuando no me quiere ni de pana Cuando no me quiere ni de pana Se me evita Al otro lado de la cama No me mira, no me dice nada Si es la madre de la internet Quinten los teléfonos con cámara Me postearon en Facebook, me grabaron y lo subieron a YouTube 80 mil views por día Se enteró su maíz, su maíz, su abuelita y hasta su tía Ay, mamá, 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 mamá mía ¿Quién diría, quién diría? Que esto pasaría, que ella ya se lo huelía Que solo imaginaba, que es lo que yo me perreaba Aquella amiga mía me envolvía Y una fotografía me pillaba Pa' mí que ella se lo imaginaba Se lo huelía Síguelo Dame diez vueltas y síguelo Total, mañana volverás Y te arrepentirás Tú Olvídalo Lo nuestro entero, olvídalo Total, mañana volverás Y te arrepentirás Pasó un día Pasaron dos Ni un mensaje de texto Ni un mensaje de bokeh ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que otro le está tratando mejor que yo? ¿Será que otro se lo está poniendo mejor que yo? Ya se fue el chance Parece que ya no soy tan grande Ser como antes Llevo la ropa, los brasier y los panty Me pillaron el tragante Oh shit Confíao me creía Yo que Volvería el otro día Pero Ya de su paradero No sé La busco y no la veo No la veo Confíao me creía Yo que Volvería el otro día Pero Ya de su paradero No sé La busco y no la veo No la veo Se fue a huir No la veo No la veo No la veo por ningún lado No la veo No la veo lo que pasó Se me escondió Se me perdió Confíao me creía Yo que Volvería el otro día, pero ya de su paradero, no sé La busco y no la veo No la veo The Secret Weapon Matando a la liga Con el Dalmatian Esto no es otra cosa más Esto es otra cosa Flow Flow, is it? 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 ¡Gracias!